Buenas, buenas. Bueno, pues en esta ocasión voy a hacer unos cuernos que me encargaron para la amorteada. Aquí es de aquí de San Agustín, es una tradición amorteada. Y pues es cuando los muchachos, el primero de noviembre empieza la amorteada y acaba el 2 en la mañana, o sea, es toda la noche. Y pues es cuando los muchachos empiezan ya con sus trajes, que cascabel, que... No, hombre, ahí sacan toda la creatividad del mundo. Pero pues en esta ocasión a mí me encargaron que les diera unos cuernos. Hay unos que los compran de resina y todas esas cosas. Pero pues a mí me los encargaron de papel, así que pues lo vamos a echar de papel. Allá tengo la base de los cuernos. Ay Dios, están los cuernos más grandes que los que me pusieron. Ah, no es cierto, ¿verdad? Allá le estoy poniendo que es un papel para forrarlo. De hecho puse como que el papel primero como para que hiciera bulto y después le forro tantito el papel con engrudo para que vaya como que asegurando el papel de abajo. Y pues así le fui haciendo con los dos cuernitos. Es de un animal carnero, no sé cómo se llama ese tipo de animal, pero tiene el cuerno muy grande. Así que pues ahí estoy intentando darle, empezándole a dar la forma con el papel. Y pues la base como vieron fue de alambre. Y pues ahí vamos ya, a ver cómo nos sale. Espero que sí nos quede. Ah, ya le estoy poniendo más relleno porque el cuerno es bastante grueso. El de la imagen que me mandaron es un cuerno muy grande y es un cuerno muy grueso. Así que pues voy a intentar simular lo más parecido que se pueda a la imagen que me encargaron, ¿verdad? Y pues ahí sigo pegando. Creo que me tardé como una hora y media aproximadamente. Por eso se los puse rápido para que pues igual no se aburran porque pues nada más me la paso pegando papel en esa parte. Así que pues así van los cuernos que me encargaron. Y pues este sería el primer día haciendo los cuernos. Así quedaron y pues eso sería todo. No te pierdas los demás días. Adiós.